Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean a otro nuevo video con un poco más de información con el tema de los cinco jóvenes desaparecidos allá en Jalisco. Y bueno, hasta el día de hoy, la verdad, la verdad, ya no hay muchas esperanzas con respecto a que estos jóvenes pues los puedan encontrar con vida, incluso los mismos familiares pues ya simplemente se han básicamente resignado a que sus hijos puedan encontrarlos con vida, ¿no? Las investigaciones continúan, las autoridades incluso ya por fin pues encontraron un lugar que básicamente tiene mucho que ver con el tema de los cinco jóvenes. Hace unas horas anunciaron de que las autoridades estaban cateando una finca que al parecer estaba relacionada o está relacionada con la desaparición de estos cinco jóvenes. Yo viendo las imágenes de la finca, pues la verdad, la verdad, sí se parece muchísimo al fondo de ese dichoso video del cual les mencioné, el cual les describí el día de ayer en el video. Sí, tiene mucho, mucho sentido el lugar donde se encuentran, se parece mucho al lugar donde prácticamente estos jóvenes fueron eliminados, ¿no? También al final de este video les voy a poner algunas de las entrevistas, la voz de los familiares, lo que los familiares ya quieren que suceda, qué es lo que están pidiendo y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta de que pues básicamente todos ellos, los familiares de cada uno de estos jóvenes, básicamente ya se resignaron a que sus hijos regresen con vida, ¿no? También existe mucho debate con el tema porque muchas personas están diciendo, a ver, espérense tantito, todos estamos hablando de que no, que pobres jóvenes, por qué le hicieron esto, que mucha gente ha comentado esto, ¿no? Pero algunas personas dicen, oigan, pero ¿cómo sabemos nosotros que estos jóvenes realmente no estaban metidos en algo peligroso? Yo en lo personal puedo llegar a pensar de que uno o dos de ellos posiblemente sí estaban metidos en algo que sus familiares no lo sabían o no sé, algo por el estilo. No creo que los cinco hayan estado involucrados yo desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, no creo que los cinco hayan estado involucrados en algo peligroso, ¿no? Yo siento que un par de ellos estaban metidos en algún tipo de problema y ya saben que esta gente cuando viene a cobrarte agarra parejo, no se pone a preguntar si eres amigo de este o no es tu amigo, se llevan a todos los que estén básicamente con la persona que esté involucrada en algún tipo de problema con este tipo de personas, ¿no? Y eso creo que ha pasado ya en varias ocasiones. Y bueno, con respecto al cateo de esta finca que las autoridades pues ya han cateado, vamos a leer la información con respecto a este tema y al final del video les voy a poner todas las entrevistas que les han hecho a los familiares de estos jóvenes, donde ustedes ya básicamente van a escuchar de que ya se han resignado a que ellos regresen con vida. Vamos a leer la información con respecto a la finca. Muy bien, aquí tenemos la información. Dice lo siguiente, catean finca relacionada con este caso de jóvenes desaparecidos en Jalisco. Esta es la imagen de la finca. Este es el fondo. La verdad, se le parece mucho al fondo que aparece en el video que ya les describí en el video anterior. Dice una vivienda en la colonia Orilla del Agua en Lagos de Moreno fue asegurada y en ella las autoridades encontraron indicios como manchas de sangre y calzado que hacen suponer que los cinco jóvenes desaparecidos el 11 de agosto en ese municipio estuvieron en dicha finca, informó la Fiscalía de Jalisco. La dependencia también compartió fotografías del lugar, una construcción con las paredes de ladrillo sin enjarre y en algunas áreas aún sin techo, que coincide con la que se ve en la fotografía y el video circulado la noche del lunes pasado en redes sociales, en la cual se ve a quienes podrían ser los muchachos desaparecidos sometidos a diversos actos violentos. Y sí, la verdad, esta imagen que estás viendo aquí es la misma, se parece muchísimo a la del fondo del video, como ya se los había mencionado. La colonia Orilla del Agua es una área poca poblada ubicada al norte de Lagos de Moreno, que conecta fácilmente con la carretera libre 45 que conduce al cercano municipio de Encarnación de Díaz, donde el 27 y 28 de julio pasados desaparecieron cuatro muchachas veintiañeras cuyo paradero es, también hasta ahora, desconocido. El lunes, las autoridades encontraron una primera finca supuestamente relacionada con el grupo que se llevó a los muchachos, ubicada en el fraccionamiento La Palma, también en la periferia norte de Lagos, en la cual se encontraron una motocicleta, placas metálicas de vehículos con reporte de robo, ocho celulares, droga, un arma larga, cargadores abastecidos y una grabadora de video digital, indicios que fueron integrados a la investigación. La fiscalía aseguró que se dio con ambas fincas gracias al despliegue de búsqueda e investigación que se mantiene desde el sábado, cuando se presentaron las denuncias y dijo que esta segunda finca está aparentemente relacionada con los hechos de la desaparición de los muchachos. Hayan cuatro osamentas calcinadas en otra finca de la zona. Cuatro osamentas calcinadas y con los cráneos desprendidos fueron encontradas por las autoridades en la finca en la comunidad de La Troje, en Lagos de Moreno, según informaron fuentes policiales, pero la Fiscalía de Jalisco solo confirmó el aseguramiento de una casa de la colonia Orilla del Agua en la zona urbana de Lagos de Moreno, en la cual fueron hallados indicios como manchas de sangre y calzado que hacen suponer que los cinco jóvenes desaparecidos el 11 de agosto estuvieron en dicha finca. A través de frecuencias policiales se pudo conocer que personas de seguridad pública estatal y de la Fiscalía dieron con la osamenta la tarde de ayer en una finca ubicada en una brecha cercana a La Troje, población ubicada a 50 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Lagos de Moreno, casi en los límites con Aguascalientes, pero las autoridades estatales evitaron confirmar el hallazgo. Al parecer, las cuatro osamentas y cráneos estaban en el interior de una bodega de la finca señalada y se investiga si tienen relación con la desaparición de los cinco jóvenes, luego que el lunes, en la madrugada, fue encontrado un automóvil en llamas que pertenecía a uno de los desaparecidos y en la cajuela estaba calcinado en su totalidad el cuerpo de un hombre que aún no es identificado. Según los reportes, la finca con los cadáveres encontrada ayer está a unos 4 kilómetros del pueblo de La Troje y, como en el caso del cuerpo quemado encontrado en el automóvil, requerirán un peritaje genético especial para su identificación debido al grado de deterioro con que fueron encontrados. Horas antes, también ayer miércoles, una vivienda de la colonia Orilla del Agua fue asegurada luego que las autoridades hallaron indicios con manchas de sangre y calzado. Pues bueno, está la información con respecto a los avances que llevan las autoridades con respecto a este caso, ¿no? Han encontrado dos fincas que posiblemente, pues, les puedan dar algún tipo de respuesta que pueda ayudar a encontrar o esclarecer este caso de los cinco jóvenes desaparecidos. Yo lo único que sí les puedo decir es que esta imagen que estás viendo aquí se parece muchísimo al fondo del video y de las imágenes que están rondando básicamente en Internet. Pues bueno, gente, esta es la información con respecto al tema de las fincas. Ahora vamos a escuchar un poquito de lo que los familiares de estos jóvenes, pues, han dicho ante los medios de comunicación. En algunos casos vamos a ver su desesperación, en otros casos vamos a escucharlos bastante tranquilos como básicamente ya resignados, pero quieren realmente por lo menos que les regresen ya no vivos a sus hijos, pero que les regresen sus cuerpos para poder darles santa sepultura. Hay una madre que a mí realmente me llega fuerte porque ella dice que ya que se los entreguen donde sea, que los dejen tirados donde sea y que les den alguna información de que están por ahí tirados los cuerpos de los jóvenes. O sea, es muy fuerte el hecho de que una madre ya pida que su hijo se lo dejen tirado donde ella pueda ir a recogerlo. Bueno, vamos a escuchar algunas de las entrevistas de los familiares de estos cinco jóvenes. Jaime es un chico, ¿qué les puedo decir? Muy feliz, le encantaba bailar, siempre nos tenía sonriendo de cualquier tontería que hacía. Era la alegría de nosotros. Era mi niño chiquito, es mi hermano el más pequeño. Y yo les pido, por favor, que me lo regrese. El dolor es muy grande y ya no podemos más. Ya no, siguen pasando los días, las horas y no tenemos algo concreto. No nos se apiaden del dolor que nos está embargando a todos de la angustia de no saber realmente lo que está pasando. Por favor, ya, regresenlos. Por favor, toquense el corazón. Tírenlos ahí donde sea ya. Sabemos el resultado. Nada más estamos esperando y jugando con las informaciones de que nos estén dando. Pero ya el resultado lo sabemos. Las fotos que vieron ustedes que subieron es mío. Pues, nuevamente saludándolo, después de varios días tan intensos, entre ir y venir en dependencias, en reuniones con funcionarios, con medios de comunicación, con la misma población. Y bueno, pues, ¿cómo cerramos este día de búsqueda, este día de estar insistiendo en que aparezca su hijo Roberto? Bueno, este, lo cerramos cuando les platicaba hace un momento que la misa es para cortar el alma. Ustedes humanos no podemos vivir sin la voluntad de Dios, sin la bendición del mismo. No, no. Tenemos que recibir esa parte porque, pues, yo pasé a acumulgar porque, por él. Para que Dios nos reciba o que Dios nos lo mande para atrás o según lo que él decida. Entonces, este, yo quiero terminar acá porque ya estamos muy cansados. Sé que son poquitos días. ¿Por qué? Pues, por los avances que ya se llevan y lo que se va viendo. En sí, nada concreto, pero sí, me gusta descansar. Entonces, este, pues, me quedo agradeciendo a toda la gente y, pues, pues, ahí estamos. ¿Cómo considera el trabajo de las autoridades? Ha sido lento. ¿Usted esperaba más? Recuerden ustedes que a las 10 de la mañana llegamos a levantar la denuncia. Y a ese momento, ahí en las mesas, y a las 2 o 1 y media, por ahí, a esa hora. No exactamente, porque no lo sé, pero al 3, 4 horas se acomodaron y fueron. ¿A dónde? No sé. Pero hicieron el trabajo que tenían que hacer. ¿Cómo yo saber si sí o no? Pues, no sé. Pues, yo, yo cómo iba a saber eso. Pero, de ahí empezaron y ahí va el domingo que le grité a Roberto por todos lados, allá en el estadio. A ver si me acompañaba a ver el fútbol. Pues, sucedió lo que ustedes ya vieron. Después, los videos que hay, las fotos. Yo no quiero ver nada y no voy a ver nada. Yo no necesito ver nada. Yo no quiero ver a él, así como lo estoy viendo a ustedes. Si eso no ocurre, pues, lo espero. Pero, entonces, al final, pues, pues, yo me quedo que el trabajo está bien. ¿Por qué está bien? Porque lo que dijo el fiscal es lo que nos dijo antes a nosotros. Esa es la realidad. Si hubiera algo diferente, probablemente yo se los podría decir, pero tampoco puedo hacerlo, porque el caso no está resuelto, no lo han, yo necesito saber eso. Cuando lo resuelvan, pues, diré cualquier, cualquier este momento, diré el que me quedo yo y listo. Vuelvo a repetir, porque hago énfasis por el amor a la vida que tengo yo. Yo no ando buscando un culpable. Yo ando buscando a mi hijo. Yo no tengo que hacer nada contra nadie. Yo ando buscando a mi hijo. Entonces, yo eso es lo que quiero, nada más. Yo no, yo no quiero más nada. Si ahorita me lo traen, pues, digo a ustedes gracias y que Dios los bendiga. Y nos vamos a ir a mi casa. Y si ya, ya no, ya no tendré cincuenta mil vistas o no sé cuántas, o no sé. Oye, quise hacer eso, pero no por, no por aparecer acá. Yo quise hacer esto para, para traer a mi hijo. Y por lo repetir, yo siento que me escuchó y ya casi viene, casi viene. Y estoy seguro que ya casi viene. Entonces, pues en eso, eso es lo que yo, yo cierro con esa parte. Les agradezco muchísimo su esfuerzo. Soy, soy, soy puntual. Sé que ustedes para eso trabajan, pero también se cansan y son seres humanos. Les agradezco todo el esfuerzo que hacen ustedes. No sé ni sé ni de dónde son, pero donde vengan, les agradezco mucho de eso, por cubrir esa parte. Señor, ¿qué piensa que la Fiscalía General de la República, que van a hacer esta solicitud para que la Fiscalía General de la República traiga el caso debido a que creen que pudiera estar involucrado el crimen organizado? ¿Cómo le gusta como padre? En esa parte, en esa parte, ustedes lo comprenderán, que como lo acabo de decir hace rato, yo no busco un culpable, yo no pido en esa parte. ¿Por qué? Porque la vida misma mía y la de ustedes, hay que prevalecer. Yo no, yo no tengo problema con eso. Si yo tuviera algo que hacer, pues, quizás lo hacía, pero yo no. Yo no quiero vivir así a gusto, así como estaba ahorita aquí de jardín, aquí a gusto. Yo aquí me la paso a veces, que no trabajo, porque a veces no tengo ojalos. Me la paso a gusto con mis nietos. Más que, siento que me ojalto, o a lo mejor poquitito, cuidarlo más a mi cachorrillo, pero bueno. Pues ya, sí, ya pasó. No puedo remediarlo. Señor, en la mañana estuvo en el Mirador de San Miguel, ¿Qué representa para ustedes ese mirador? El día de hoy no, va a ser puntuales. Yo estuve ahí el día, o sí fue hoy. No, no entiendo. La verdad no sé, no sé qué día. Vamos a escoger el día que fui. Yo llevé ahí un cuadro de cerrado corazón, y se los dejé ahí para que me lo lleven a mi casa cuando ellos lleguen. Ahí hay muchas cosas, ahí, que sí esto, que sí lo otro. No, yo no hago caso a nada. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que las cosas se den todo por amor, por la gente, por amor. Yo siento así que ustedes, mi hijo también estudiaba por amor. Lo que ustedes querían también lo hicieron. No lo estudiaron para hacerse rico. Si les gustó esta pasión por lo que ustedes hacen. Y así mismo yo, ese lugar para mí será, como ahí fue el último momento que estuvo libre. Para mí el mirador es la libertad de las personas. Si sucede o no sucede, pues yo no lo tengo que cuidar. Si me dan ese jale, pues a lo mejor ahí me estoy todo el día, para cuidarlo, ¿verdad? Pero significa para mí libertad del mirador es la libertad. Señor, ¿qué palabras tiene para todas las personas que lo han apoyado? Que quizás no son parte de la familia, pero parte de la comunidad, que han estado con ustedes, exigiendo justicia. Ya vieron ahorita en el templo que todos somos hermanos. Tienes el derecho a quererme o no quererme. Eso depende de cada quien yo, a toda la gente la quiero. Yo tengo por ahí, yo tenía 120 seguidores. Tengo 1,200. Sí, los seguidores que me seguían. Y yo ahí tengo un eslogan que dice, Cindy es amor. Es eso, yo soy, a mí me dicen ese apodo, pues. Entonces, yo pienso eso, yo quiero repartir amor. Yo no tuve escuela, eso no quiere decir que el que tiene escuela da más amor. No, 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 pero cuando uno estudia, sabe más, tiene más cosas. Pero entonces, la realidad es esta, pues yo siento que todo esto ha sido por amor y que toda la gente esa, pues, me ha agradecido con toda la alma. Hay muchísima gente. Y no, no más la que vino acá. Hay gente que por ahí, a lo lejos llora. Y con eso, este, es bueno, eso. Es bueno porque, porque recuperamos el ser humano especial que debemos de ser por el cual fuimos creados. Creados para ser felices y amados. Pues bueno, ya escuchaste parte de las voces de los padres de estos cinco jóvenes, donde ellos, pues ya dicen a las autoridades que les ayuden, por lo menos, pues a encontrar sus cuerpos y a las personas que los tengan, o a las personas que se los llevaron, les piden que, por favor, pues los dejen en alguna parte donde ellos puedan ir a recogerlos. ¿Tú qué opinas con respecto a todo este tema? ¿Cuál es la opinión que tienes con respecto a este tema? ¿Cuál es tu teoría del por qué estos jóvenes, estas personas decidieron levantarlas? Déjame aquí abajo en los comentarios tu opinión al respecto. Yo con esto me despido. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, gente.